Capítulo 7. Lo que sucedió ante la puerta principal. —Y bien, esclavo, ¿cuánto tiempo debo esperar mi carruaje? —tronó la bruja. El tío Andrew se encogió, asustado. Ahora que la mujer estaba presente de verdad, todas las ideas estúpidas que había tenido mientras se contemplaba en el espejo se esfumaron. Por su parte, la tía Letty abandonó el momento, su posición arrodillada, y avanzó hacia el centro mismo de la habitación. —¿Y quién es esta joven, Andrew? —si se me permite preguntarlo. —dijo con voz glacial. —Una distinguida extranjera, una persona muy importante. —tartamudeó. —¡Tonterías! —exclamó la tía Letty. Y luego, volviéndose hacia la bruja, —sal de mi casa inmediatamente, desvergonzada, o llamaré a la policía. Pensaba que la desconocida pertenecía a un circo, y no le parecía correcto que la gente fuera por ahí con los brazos al descubierto. —¿Quién es esta mujer? —inquirió Yadis. —De rodillas, sierva, antes de que te fulmine. —En esta casa nadie me levanta la voz, jovencita —la reprendió la tía Letty. Al instante, al menos así se lo pareció al tío Andrew, la reina se eriguió a una mayor altura, si eso era posible. Sus ojos relampaguearon y extendió el brazo con el mismo gesto y las mismas palabras horribles que hacía poco habían convertido en polvo a las puertas del palacio de Charn. Pero nada sucedió excepto que la tía Letty, pensando que aquellas palabras tan horrorosas eran una frase hecha muy vulgar, exclamó. —Ya decía yo, esta mujer está borracha, borracha, ni siquiera es capaz de hablar con claridad. Para la bruja fue sin duda un momento terrible cuando comprendió, de repente, que su poder para convertir en polvo a las personas, que había sido muy real en su propio mundo, no iba a funcionar en el nuestro. Sin embargo, no perdió el coraje ni siquiera por un instante. Sin malgastar un solo pensamiento en la decepción sufrida, se abalanzó al frente, agarró a la tía Letty por el cuello y las rodillas, la alzó por encima de su cabeza como si no pesara más que una muñeca y la arrojó al otro extremo de la habitación. Mientras la tía Letty volaba aún por los aires, la criada, que estaba disfrutando de una mañana de lo más emocionante, introdujo la cabeza por la puerta y dijo, —Con su permiso, señor, el coche de caballo se espera. —¡Te sigo, esclavo! —indicó la bruja al tío Andrew. El anciano empezó a refunfuñar algo sobre violencia lamentable, realmente debo protestar, pero una simple mirada a ella lo hizo enmudecer de golpe. La mujer lo sacó de la habitación y de la casa. Diggory bajó corriendo la escalera a tiempo de ver que la puerta de la calle se cerraba tras ellos. —¡Cáscaras! —exclamó. —Ahora anda suelta por la ciudad y con el tío Andrew. Me gustaría saber qué sucederá ahora. —Vaya, señorito Diggory —dijo la criada que disfrutaba una barbaridad—, me parece que la señorita Ketterly se ha hecho daño. Los dos se precipitaron al salón para averiguar qué había sucedido. Si la tía Letty hubiera caído sobre tablas desnudas o incluso sobre la alfombra, supongo que se le habrían roto todos los huesos, pero por una inmensa suerte había ido a caer sobre el colchón. La mujer era una anciana dura de pelar. Las mujeres a menudo lo eran en aquellos tiempos. Una vez que hubo aspirado unas cuantas sales y permanecido sentada muy quieta unos minutos, declaró que se hallaba perfectamente. Aparte de tener unas cuantas marcas de golpes, no tardó en tomar el control de la situación. Sara dijo a la criada que, vuelvo a repetir, jamás se había divertido tanto. Ve a la comisaría enseguida y diles que hay una lunática peligrosa suelta por ahí. Ya le subiré yo el almuerzo a la señorita Kirk. La señora Kirk era, claro está, la madre de Diggory. Una vez que se hubieron ocupado del almuerzo de su madre, Diggory y la tía Letty tomaron el suyo. Y después de eso, el niño se dedicó a pensar muy seriamente. El problema era cómo devolver a la bruja su propio mundo, o por lo menos sacarla de nuestro, lo antes posible. Sucediera lo que sucediese, no se le debía permitir que se dedicara a arrasar la casa. Su madre no debía verla. Y, si era posible, tampoco se le debía permitir que corriera a sus anchas por Londres. Diggory no había estado en el salón cuando intentó fulminar a la tía Letty, pero la había visto fulminar las puertas de Charm. Por lo tanto, conocía sus terribles poderes, y no sabía que los había perdido al llegar a nuestro mundo. También sabía que la mujer tenía la intención de conquistar nuestro mundo. En aquel momento, por lo que él sabía, podría estar volando el palacio de Buckingham o el parlamento, y era casi seguro que un cierto número de policías habrían quedado reducidos ya a montoncitos de polvo. Además, no creía que él pudiera hacer nada para evitarlo. Pero los anillos parecen funcionar como imanes, pensó. Si pudiera tocarla mientras me pongo el anillo amarillo, los dos iríamos al bosque entre los mundos. ¿Volvería ella a perder las fuerzas allí? ¿Acaso el lugar provoca su debilidad, o fue tan solo debido al sobresalto de verse arrancada de su propio mundo? Supongo que tendré que arriesgarme. ¿Y cómo voy a encontrar a esa fiera? No creo que tía Letty vaya a dejarme salir. No, a menos que le diga dónde voy. Y no tengo más que dos peniques. Necesitaría una buena cantidad de dinero para autobuses y tranvías si tuviera que buscar por todo Londres. De todos modos, no tengo la menor idea de dónde buscar. Me gustaría saber si el tío Andrew sigue con ella. Finalmente, se dijo que lo único que podía hacer era guardar y confiar en que el tío Andrew y la bruja regresaran. Si lo hacían, tenía que salir corriendo, sujetar a la mujer y ponerse el anillo amarillo antes de que ella tuviera oportunidad de entrar en la casa. Eso significaba que debía controlar la puerta de la calle como un gato que vigila el agujero de una ratonera. No tenía que abandonar su puesto ni un instante. Así pues, entró en el comedor y pegó la cara, como suele decirse, a la ventana. Era una ventana en forma de mirador desde la que se podían observar los peldaños que ascendían hasta la puerta principal y ver a ambos lados de la calle. De modo que nadie podía llegar a la puerta sin que él lo supiera. Me pregunto qué está haciendo Polly, pensó Diggory. Se hizo muchas preguntas al respecto mientras transcurría la primera y lenta media hora, pero tú no tienes que ponerte a él lucubrar porque yo voy a contarte qué hacía. Polly había llegado tarde a comer, con los zapatos y las medias muy mojados, y cuando le preguntaron dónde había estado y qué había hecho, respondió que había estado por ahí con Diggory Kirk. Sometido a un interrogatorio más detallado, dijo que se había mojado los pies en un estanque y que el estanque estaba en un bosque. Cuando le preguntaron dónde se hallaba el bosque, contestó que no lo sabía. Cuando le preguntaron si estaba en uno de los parques, respondió sin faltar a la verdad que suponía que debía encontrarse en una especie de parque. De todo eso, la madre de Polly sacó la idea de que la niña se había marchado, sin decírselo a nadie, alguna parte de Londres que no conocía, y entrado en un parque desconocido en el que se había divertido saltando en los charcos. Como consecuencia, le dijeron que había sido muy desobediente y que no se le permitiría volver a jugar con ese chico Kirk nunca más si volvía a suceder algo parecido. A continuación, le sirvieron la comida, pero sin incluir aquello que más le gustaba, y la enviaron a dormir durante dos horas enteras. Eran cosas que a uno le sucedían bastante menudo en aquellos tiempos. Así pues, mientras Diggory miraba con atención por la ventana del comedor, Polly permanecía acostado en la cama, y ambos pensaban en lo terriblemente despacio que podía transcurrir el tiempo. Si me hubieran dado a elegir, creo que habría preferido estar en el lugar de Polly, ya que ella solo tenía que guardar el final de sus dos horas, mientras que cada pocos minutos Diggory oía un coche de caballos o el carromato del panadero o un implado de la carnicería que doblaba en la esquina y pensaba, «¡Ahí viene!», y a continuación descubría que no era así. Y entre tales falsas alarmas, durante lo que parecieron horas innumerables, el reloj siguió marcando la hora y una mosca enorme, en lo alto y totalmente lejos de su alcance, se dedicó a zumbar contra la ventana. Era una de esas casas que se tornan muy silenciosas y aburridas después del mediodía, y que siempre parecen oler a cordero. Durante su larga vigilancia, y espera, sucedió una minucia que tendré que mencionar porque algo importante surgió de ella más tarde. Llegó una señora de visita con unas uvas para la madre de Diggory, y puesto que la puerta del comedor estaba abierta, éste no pudo evitar oír a la tía Letty y a la visita mientras hablaban en el vestíbulo. «¿Qué uvas más exquisitas?», dijo la voz de la tía Letty. «Estoy segura de que si algo puede hacerle bien, son estas uvas». «Mi querida Mabel, pobrecita, aunque me temo que haría falta fruta del país de la juventud para ayudarla ahora, nada de este mundo le servirá de gran cosa». Luego las dos bajaron la voz y dijeron muchas más cosas que él no consiguió oír. De haber oído la mención del país de la juventud unos pocos días antes, habría creído que la tía Letty se limitaba a hablar sin referirse a nada en concreto, como hacen los adultos, y no le habría interesado. Estuvo a punto de pensar lo mismo entonces, pero de improviso le vino a la mente que ahora sabía, incluso aunque su tía no lo supiera, que existían realmente otros mundos y que él mismo había estado en uno de ellos. Así pues, podría ser que existiera un auténtico país de la juventud en alguna parte. Podría existir casi cualquier cosa. Podría haber fruta en algún otro mundo capaz de curar para siempre a su madre. Y, ¡ay, ay, ay! Bueno, ya sabes qué se siente cuando uno empieza a tener esperanzas de conseguir algo que desea desesperadamente. Casi se lucha contra la esperanza porque ese algo es demasiado bonito para ser cierto. Uno ya se ha visto decepcionado en demasiadas ocasiones. Así era como se sentía Diggory en aquellos instantes. De todos modos, no servía de nada intentar suprimir aquella esperanza, porque podía, de verdad que podía, resultar cierta. Habían sucedido tantas cosas raras hasta el momento, y además tenían los anillos mágicos. Sin duda existían mundos a los que se podían acceder a través de cada uno de los estanques del bosque, y él podía buscar en todos ellos. Y luego, su madre volvería a estar bien. Todo volvería a estar bien. También se olvidó completamente de vigilar el regreso de la bruja, y su mano penetraba allá en el bolsillo donde guardaba el anillo amarillo, cuando de improviso oyó un galope. —Vaya, ¿qué es eso? —pensó. —¿Un coche de bomberos? —Me pregunto qué casas teníamos. —¡Válgame Dios, pero si viene hacia aquí! —¡Pero si es ella! —No necesito decirte a quién se refería al decir ella. Primero apareció el cabriolet. No vi a nadie en el asiento del cochero. En el techo, no sentada, sino de pie sobre el techo, balanceándose con soberbio equilibrio mientras doblaba a toda velocidad la esquina con una rueda en el aire, estaba Yadis, la gran reina y el terror de Chorn. Mostraba los dientes en una mueca, sus ojos relucían como si llamearan, y la larga melena ondeaba su espalda como la cola de un cometa. La mujer azotaba al caballo sin piedad, y la nariz del animal estaba dilatada y enrojecida, y sus costazos salpicados de espuma. El caballo galopó enloquecido hasta la puerta principal, esquivando la farola por cuestión de centímetros, y luego se alzó sobre los cuartos traseros. El carruaje chocó contra la farola y se partió en varios pedazos. La bruja, de un magnífico salto, había abandonado el cabriolet justo a tiempo, pasando sobre el lomo del caballo. La mujer se acomodó horcajadas y se inclinó al frente, musitándole cosas al oído, cosas que sin duda no estaban pensadas para tranquilizarlo, sino para enloquecerlo. El animal volvió a alzarse sobre los cuartos traseros al instante, y su relincho fue como un grito. El corcer era todo cascos, dientes, ojos y crines alborotadas. Únicamente un espléndido jinete habría podido mantenerse sobre su lomo. Antes de que Dígore hubiera recuperado el aliento, empezaron a suceder muchas otras cosas. Un segundo cabriolet apareció a toda velocidad detrás del primero. De él saltaron un hombre gordo con levita y un policía. A continuación apareció un tercer carruaje con dos policías más en él. Tras este, llegaron unas veinte personas, la mayoría chicos de los mandados. En bicicleta, todos haciendo sonar los timbres y lanzando aclamaciones y silbidos. Cerrando la marcha, se presentó una multitud de gente a pie. Estaban muy sofocados de tanto correr, pero evidentemente divertidos con todo aquello. Se abrieron de inmediato las ventanas de todas las casas de aquella calle, y una sirvienta o un mayordomo aparecieron ante todas y cada una de las puertas principales. Todos querían contemplar la diversión. Entre tanto, un anciano caballero había empezado a abrirse paso, temblorosamente, fuera de los restos del primer coche de caballo. Varias personas adelantaron para ayudarlo, pero como unas tiraban de él en una dirección y otras en otra distinta, tal vez habría salido más deprisa por sí mismo. Diggory supuso que el anciano caballero debía ser el tío Andrew, aunque era imposible verle el rostro, ya que le había encalado el sombrero de copa hasta la barbilla. Diggory salió veloz y se unió a la muchedumbre. —¡Esa es la mujer! ¡Esa es la mujer! —gritó el hombre gordo, señalando Yadis. —¡Cumpla con su deber, agente! Se ha llevado cosas por valor de cientos de miles de libras de mi tienda. ¡Mire esa ristra de perlas que lleva al cuello! ¡Es mía! Y además me ha puesto un ojo morado. —¡Ya lo creo, jefe! —dijo un miembro de la multitud. —¡Menuda obra de arte le ha hecho con ese ojo! —¡Vaya, sí que es fuerte! —¡Debería ponerse un pedazo de carne cruda sobre él, señor! ¡Eso es lo que necesita! —aconsejó un aprendiz de carnicero. —Y bien —dijo el más importante a los policías— ¿qué sucede aquí? —¡Yo se lo diré! —ella —empezó el hombre gordo cuando otra persona gritó— —¡No dejéis que ese sujeto del coche de caballo se escape! ¡Él la incitó a hacerlo! El anciano caballero, que desde luego era el tío Andrew, acababa de conseguir ponerse en pie y se forzaba las contusiones en aquel momento. —Muy bien —dijo el policía volviéndose hacia él— ¿qué es todo esto? —¡Unf! ¡Pomi! ¡Chonf! —surgió la voz del tío Andrew desde el interior del sombrero. —¡Vamos! ¡Basta de tonterías! —ordenó el policía con severidad. —¡Esto no es cosa de risa! ¡Quites el sombrero! ¿Quiere? —Eso era más fácil que decir que de hacer. Pero después de que el anciano hubiera forcejeado un vano con el sombrero durante un rato, otros dos policías lo agarraron por el ala y se lo extrajeron de un tirón. —Gracias, gracias, gracias —dijo el tío Andrew con voz débil. —Gracias, cielos. Me siento terriblemente agitado. Si alguien pudiera darme una copita de coñac... —¡Haga el favor de prestarme atención! —lo instó el policía, secando un cuaderno muy grande y un lápiz muy pequeño. —¿Está usted a cargo de esa joven de ahí? —¡Cuidado! —gritaron varias voces, y el policía dio un salto atrás justo a tiempo. El caballo le había lanzado una coz que sin duda habría podido matarlo. Luego la bruja hizo girar al animal de modo que ahora ella miraba a la multitud y las patas traseras del caballo estaban sobre el acero. La mujer sujetaba un reluciente cuchillo, y había estado ocupada cortando los correajes que sujetaban el animal a los restos del cabriolet. Durante todo aquel tiempo, Diggory había intentado colocarse en un lugar que le permitiera tocar a la bruja. No era tarea fácil, ya que en el lado más próximo a él había demasiada gente, y para poder dar la vuelta hasta el otro lado, tenía que pasar por entre los cascos del caballo y las verjas de la zona que rodeaba la casa, pues la mansión de los Ketterli tenía un sótano. Bueno, cualquiera que esté familiarizado con los caballos, y en especial que hubiera visto cómo se llamaba el animal en ese momento, comprendería que aquella era una acción un tanto peliaguda. Diggory sabía muy bien lo peligrosos que podían ser los caballos, pero apretó los dientes y se preparó para echar a correr hacia allí en cuanto viera una oportunidad. Un hombre de rostro enrojecido con un sombrero hongo que se había abierto paso en aquel momento hasta la parte delantera de la multitud. —¡Eh, policía! —llamó. —El caballo que está mareado es mío, y el coche que se ha hecho trizas es mío. —De uno en uno, por favor, de uno en uno —dijo el policía. —Pero no hay tiempo —protestó el cochero—. —Conozco ese caballo mejor que usted. Su padre fue caballo de batalla de un oficial, ya lo creo, y si ese muchacho sigue poniéndolo nervioso, correrá a la sangre. —¡Vamos! ¡Sólo quiero acercarme a él! El policía se sintió más que satisfecho de poder tener un buen motivo para apartarse aún más del caballo, y el cochero dio un paso al frente, alzó los ojos hacia Yadis, y dijo en un tono de voz no precisamente severo. —¡Vamos, señorita! Yo le sujeto la cabeza y usted se baja. Es una dama y no querrá que todos esos matones se le echen encima, ¿verdad? Seguro que quiere irse a casa y tomar una buena taza de té y acostarse un rato. Luego se sentirá muchísimo mejor. Al tiempo que hablaba, alargó la mano hacia la cabeza del caballo, diciendo, —¡Calma, fresón! Tranquilo, tranquilo. Entonces la bruja habló por primera vez. —¡Perro! —dijo con una voz fría y nítida, que resonó con fuerza por encima del resto de ruidos. —¡Perro! ¡Suelta nuestro corcer real! ¡Estás ante la emperatriz Yadis! Capítulo 8. La pelea junto al farol. —¡Eh! Así que eres emperatriz, ¿no? Ya lo veremos —dijo una voz. Luego otra voz gritó, —¡Tres hurras por la emperatriz de Colney Hatch! Y varias voces se le unieron. Un cierto sonrojo apareció en el rostro de la bruja, y ésta hizo una leve reverencia. Pero las aclamaciones se apagaron para dar pasos trenduosas carcajadas, y comprendió que sólo se burlaban de ella. Su expresión se alteró, y pasó el cuchillo a la mano izquierda. Luego, sin advertencia previa, hizo algo que resultó un espectáculo horrible. Con agilidad, como si fuera lo más normal del mundo, alargó el brazo derecho, y arrancó uno de los brazos del farol. Puede que hubiera perdido algunos poderes mágicos en nuestro mundo, pero no había perdido la fuerza. Era capaz de romper una barra de hierro, como si se tratara de una barrita de azúcar. Arrojó su nueva arma al aire, volvió a atraparla, la blandió e instó al caballo a que siguiera adelante. —Ahora es la mía —pensó Diggory. Se introdujo a toda velocidad entre el caballo y la barandilla, y empezó a avanzar. Si al menos el animal se quedara quieto un instante, podía sujetar el talón de la bruja. Mientras corría, escuchó un escalofriante estrépito y un golpe sordo. La bruja había descargado la barra sobre el casco del jefe de policía. El hombre se desplomó de golpe. —¡Deprisa, Diggory! ¡Hay que detener esto! —dijo una voz junto a él. Era Polly, que había bajado corriendo en cuanto le permitieron levantarse. —Eres una amiga de verdad —dijo Diggory. —Sujétate a mí con fuerza. Tendrás que encargarte tú del anillo. Amarillo, recuerda, y no te lo pongas hasta que grite. Se echó un segundo estrépito, y otro policía se desplomó. Un enojado rugido surgió de la muchedombre. —¡Derribadla! ¡Tomad unos cuantos adoquines! ¡Llamad a los militares! De todos modos, la mayoría se alejaban tanto como podían. El cochero, no obstante, evidentemente el más valiente, además de la persona más amable de entre todos los presentes, se mantenía pegado al caballo, regateando a un lado y a otro para esquivar la barra de metal, pero sin dejar de intentar agarrar la cabeza de fresón. La multitud abucheó y bramó otra vez. Una piedra silbó por encima de la cabeza de Diggory. —¡Sí! Entonces oyó la voz de la bruja, clara como una enorme campana, y sonando como si, por una vez, la mujer se sintiera casi feliz. —¡Basura! ¡Pagaréis muy caro por esto cuando haya conquistado vuestro mundo! —¡No quedará ni una piedra de esta ciudad! ¡Haré con ella lo mismo que con Charm, que con Felinda, que con Sorlis, que con Bramandine! Diggory consiguió por fin sujetarla por el tobillo. La mujer lanzó una patada con el talón y lo golpeó en la boca, y el niño, debido al dolor, la soltó. Tenía un corte en el labio y la boca llena de sangre. De algún punto muy cercano llegó la voz del tío Andrew, una especie de tembloroso chillido. —¡Señora! ¡Mi querida señora! ¡Por el amor de Dios! ¡Cálmese! Diggory intentó alcanzar de nuevo el talón y fue repelido otra vez. Más hombres cayeron bajo el impacto de la barra de hierro. El niño hizo un tercer intento. Agarró el talón y se aferró a él como si le fuera vida en ello. A la vez que gritaba a Polly, —¡Ya! Entonces, gracias a Dios, los rostros enojados y asustados se habían desvanecido. Las voces enfurecidas y atemorizadas se habían callado. Todas excepto la del tío Andrew. Muy cerca de Diggory, en la oscuridad, el anciano seguía gimoteando. —¡No! ¡No! ¡Estoy delirando! ¿Es esto el fin? ¡No puedo soportarlo! ¡No es justo! ¡Jamás quise ser mago! ¡Todo es un malentendido! ¡Es todo culpa de mi madrina! ¡No hay derecho! ¡En mi estado de salud! ¡Además, una familia muy antigua del condado de Dorset! ¡Diablos! pensó Diggory. ¡No queríamos traerlo también a él! ¡Caracoles! ¡Qué fiesta! —¿Estás ahí, Polly? —preguntó en voz alta. —¡Sí, estoy ahí! ¡Deja de empujar! —¡No te empujo! —empezó a decir él. Pero antes de que pudiera añadir nada más, sus cabezas salieron a la cálida y verdosa luz solar del bosque. —¡Mira! —gritó Polly mientras abandonaba en el estanque. —También hemos traído al viejo caballo con nosotros. —¿Y al señor Ketterly? —¿Y al cochero? —¿En qué lío nos hemos metido? En cuanto la bruja vio que volvía a estar en el bosque, palideció y se encorvó hasta que su rostro rozó las crines del caballo. Era evidente que se sentía terriblemente enferma. El tío Andrew temblaba. Sin embargo, Fresón, el caballo, sacudió la cabeza, lanzó un alegre relincho y pareció sentirse mejor. Se tranquilizó por primera vez desde que Diggory lo había visto. Las orejas que habían estado echadas hacia atrás y pegadas al cráneo regresaron a su posición correcta, y el fuego desapareció de sus ojos. —¡Eso es, viejo amigo! —dijo el cochero palmeando el cuello de Fresón. —¡Eso está mejor! ¡Tranquilo! Fresón hizo entonces la cosa más natural del mundo, puesto que estaba sediento, lo que no era extraño. Se encaminó despacio al estanque más próximo y penetró en él para beber. Diggory sujetaba aún el talón de la bruja, y Polly sujetaba la mano de Diggory. Una de las manos del cochero estaba posada en el caballo, y el tío Andrew, todavía tan baleante, acababa de agarrar la otra mano del cochero. —¡Rápido! —dijo Polly lanzando una mirada a Diggory. —¡Verdes! Así, pues, el caballo jamás conseguió beber. En lugar de ello, todo el mundo se vio sumergido en una total oscuridad. Fresón relinchó. El tío Andrew lloriqueó. —¡Qué suerte hemos tenido! —declaró Diggory. Se produjo una corta pausa, y a continuación, Polly dijo. —¿No deberíamos estar ya casi allí? —Parece como si estuviéramos en alguna parte —dijo Diggory. —Al menos estoy de pie sobre algo sólido. —¡Vaya! ¡También yo! Ahora que lo pienso —asintió Polly. —¿Pero por qué está tan oscuro? —digo yo. —¿Crees que ponemos entrado en el estanque equivocado? —¡A lo mejor esto es Charm! —indicó Diggory. —Sólo que hemos regresado en plena noche. —¡Esto no es Charm! —dijo la voz de la bruja. —¡Esto es un mundo vacío! ¡Esto es la nada! Y realmente resultaba extraordinariamente parecido a la nada. No había estrellas, y estaba tan oscuro que no se podían ver entre sí. Y tampoco existía ninguna diferencia entre tener los ojos cerrados o abiertos. Bajo los pies tenían algo frío y plano, que podría haber sido tierra, y que desde luego no era ni hierba ni madera. La aire era frío y seco, y no soplaba viento. —¡Mi fin ha llegado! —declaró la bruja con una voz asombrosamente tranquila. —¡Vamos! ¡No diga eso! —balbuceó el tío Andrew. —¡Mi querida joven! ¡Se lo ruego! ¡No diga tales cosas! ¡No puede estar tan mal! ¡Ah! ¡Cochero! ¡Bueno hombre! ¡No llevaré una botellita con usted! ¡Una gota de licor es justo lo que necesito! —¡Bueno, bueno! —oyeron decir al cochero con voz firme y valerosa. —Que nadie se ponga nervioso. Eso es lo que yo digo. ¿Alguien se ha roto algo? Bien, pues podemos dar gracias. Es una suerte más después de semejante caída. Tal vez hemos caído en un hoyo. A lo mejor es para las obras de la nueva estación de metro. Dentro de poco vendrá alguien a sacarnos de aquí. Ya lo veréis. Y si estamos muertos, que no hay algo que pueda ser. Bueno, pues pensad que en el mar pasan cosas peores y que algún día hay que morirse. Y no hay nada que temer si uno ha llevado una vida honrada. Y yo creo que lo mejor que podemos hacer para pasar el rato es cantar. Y así lo hizo. Empezó a entornar al instante un himno de agradecimiento por la cosecha. Que decía algo sobre cosechas, puestas a buen recuerdo. No era muy apropiado para un lugar en el que daba la impresión de que nada había crecido jamás desde el principio de los tiempos. Pero era el que mejor recordaba. Poseía una voz hermosa. Y los niños se unieron a él. Resultó muy reconfortante. El tío Andrew y la bruja no cantaron. Hacia el final del canto, Rigori sintió que alguien tiraba de su codo. Y por el olor general de coñac, tabaco y ropa buena, decidió que debía tratarse del tío Andrew. El anciano lo apartaba cautelosamente de los otros. Una vez que se hubieron alejado un poco, el hombre acercó tanto la boca a la oreja de su sobrino que le hizo cosquillas. Y susurró. Ahora muchacho, ponte el anillo y vámonos. Pero la bruja tenía el oído muy fino. ¡Estúpido! Le gritó y saltó del caballo. ¿Has olvidado que puedo escuchar los pensamientos de los hombres? Suelta al muchacho. Si intentas traicionarme, me vengaré de ti en un modo que nunca se ha conocido en ningún mundo desde el principio de los tiempos. Y, añadió Diggory, si crees que soy un cerdo tan mezquino como para marcharme y dejar abandonada a Polly y al cochero y al caballo en un lugar como este, estás muy equivocado. ¡Eres un chiquillo muy malo e impertinente! declaró el tío Andrew. ¡Silencio! exclamó el cochero. Y todos aguzaron el oído. En la oscuridad empezaba a suceder algo por fin. Una voz había comenzado a cantar. Sonaba muy distante. Y a Diggory le costaba mucho decidir de qué dirección provenía. En ocasiones parecía provenir de todas a la vez. Otras veces casi creía que surgía de la tierra bajo sus pies, pues las notas bajas eran lo bastante graves como para ser la voz de la tierra misma. No había palabras. Apenas ya existía una melodía. Sin embargo, se trataba, sin comparación posible, del sonido más hermoso que había oído jamás. Resultaba tan hermoso que apenas podía soportarlo. Al caballo también parecía gustarle. Emitió la clase de relincho que emitiría un caballo si, tras años de ser un caballo de tiro, se encontrara de vuelta en el campo donde había jugado cuando era un potro y viera a alguien que recordaba y quería, cruzando el terreno para darle un terrón de azúcar. ¡Caray! exclamó el cochero. ¡Qué voz! En ese momento ocurrieron dos prodigios al mismo tiempo. Uno fue que a la voz se le unieron de repente otras voces, tantas que era imposible contarlas. Estaban en armonía con ella, pero situadas en un punto mucho más alto de la escala. Voces frías, tintineantes y brillantes. El segundo prodigio fue que la oscuridad sobre sus cabezas se llenó de improviso, de fulgurantes estrellas. Estas no surgieron suavemente en una a una, como sucede en una tarde de verano, sino que, de una dotada oscuridad, se pasó miles y miles de puntos de luz que se materializaron todos a la vez. Estrellas individuales, constelaciones y planetas, más brillantes y grandes que los de nuestro mundo. No había nubes. Las nuevas estrellas y las nuevas voces nacieron justo al mismo tiempo, y si las hubieses visto y escuchado, como lo hizo Diggory, te habrías sentido muy seguro de que eran las mismas estrellas las que cantaban, y de que fue la primera voz, la voz profunda, la que las había hecho aparecer y cantar. Esto es la gloria, exclamó el cochero. Me habría aportado mejor de haber sabido que existían cosas así. La voz situada en la tierra sonaba ahora más fuerte y triunfante, pero las voces del cielo, tras cantar sonoramente con ella durante un rato, empezaron a debilitarse, y algo más empezó a suceder. A lo lejos y cerca de la línea del horizonte, el firmamento fue tornándose gris, y comenzó a soplar una suave brisa muy fresca. Justo en aquel punto, el cielo adquirió poco a poco una tonalidad más clara, y se pudieron distinguir las formas de colinas que se recortaban oscuras contra él. La voz no dejó de cantar ni un solo momento. Pronto hubo luz suficiente para que pudieran verse los rostros. El cochero de los dos niños, estaban boca abiertos y les brillaban los ojos. Escuchaban embelesados el sonido, y daba la impresión de que les recordaba algo. El tío Andrew también estaba boca abierto, pero no de alegría. Parecía más bien como si su barbilla se hubiera desencajado del resto de la cara. Tenía los hombros encorvados, y le temblaban las rodillas. No le gustaba la voz, y si hubiese podido alejarse de ella introduciéndose en el interior de la madriguera de una rata, lo habría hecho. Por su parte, la bruja parecía comprender la música mucho mejor que ninguno de ellos. Tenía la boca cerrada, y apretaba con fuerza labios y puños. Desde el mismo instante en que se inició la canción, había percibido que todo aquel mundo estaba lleno de una magia distinta de la suya, y más poderosa, y lo odiaba. Habría hecho pedazos todo el mundo, o todos los mundos, si con ello hubiera podido detener la canción. El caballo permanecía allí, con las orejas bien erguidas al frente y en movimiento. De vez en cuando resoplaba y pateaba el suelo. Ya no parecía un viejo y cansado caballo de cabriolet. En aquellos momentos, era fácil creer que su padre había participado en batallas. Por el este, el cielo cambió de blanco a rosa, y de rosa a dorado. La voz creció, y creció, hasta que todo el aire se estremeció con ella. Y justo cuando alcanzaba el sonido más potente y glorioso que había producido hasta el momento, el sol se alzó. Digori no había contemplado jamás un sol como aquel. El sol que brillaba sobre las ruinas de Charm daba la impresión de ser más viejo que el nuestro. Este parecía más joven. Uno podía imaginarlo riendo feliz mientras alzaba. Y a medida que sus rayos recorrían la tierra, los viajeros vieron por vez primera en qué clase de lugar se encontraban. Era un valle por el que serpenteaba un río amplio y veloz, fluyendo hacia el este en dirección al sol. Al sur había montañas, al norte colinas más bajas. No obstante, era un valle de simple tierra, rocas y agua. No se veían árboles, ni arbustos, ni una brizna de hierba. La tierra tenía muchos colores, colores frescos, cálidos e intensos, que hacían que uno se sintiera emocionado. Hasta que vieron al cantor y entonces olvidaron todo lo demás. Era un león. Enorme, peludo y radiante. Se hallaba de cara al sol que acababa de alzarse. Cantaba con las fauces abiertas de par en par y se encontraba unos 300 metros de distancia. —Este es un mundo terrible —dijo la bruja—. Debemos huir de inmediato. Prepara la magia. —Estoy totalmente de acuerdo con usted, señora —respondió el tío Andrew—. Es un lugar de lo más desagradable. Completamente salvaje. Si fuera más joven, tuviera un arma. —¿Cómo? —dijo el cochero. —No pensará dispararle, ¿verdad? —¿Y quién quería hacerlo? —intervino Polly. —Prepara la magia, viejo estúpido —ordenó Yadis. —Desde luego, señora —respondió el tío Andrew con astucia—. Debo tener a los dos niños a mi lado, en contacto conmigo. Ponte el anillo de vuelta a casa, Diggory. El anciano deseaba marcharse sin la bruja. —¡Ah! Son anillos. ¿No es eso? —exclamó la mujer. Habría introducido las manos en el bolsillo del niño en un santo amén, pero Diggory agarró la mano de Polly y chilló. —¡Id con cuidado! Si cualquiera de vosotros se acerca medio centímetro más, los dos nos esfumaremos y os quedareis aquí para siempre. —Sí, tengo un anillo en el bolsillo que nos llevará a Polly y a mí a casa. —¡Y fijaos! Tengo la mano preparada, así que mantened la distancia. —Lo siento por usted —miro al cochero— y por el caballo, pero no puedo evitarlo. En cuanto a vosotros dos —miro entonces al tío Andrew y a la reina—, los dos sois magos, de modo que tendría que gustaros vivir juntos. —¡Silencio! —indicó el cochero. —La canción acababa de cambiar.